Y como es afuera y la gente necesita ver gente en un ambiente seguro y ha sido realmente... Además de comprar los productos a buenos precios, la gente tiene la oportunidad también de salir, de recrearse un momentito. Claro, por eso pusimos las mesas y las sillas también, porque se sientan y comen una de las cosas hechas aquí, vamos a decir, un pancito con un cafecito y se sientan y disfrutan del ambiente también y es muy bonito. Y el próximo, puedo quizás aprovechar a decir que el mayo primero, los niños de la Escuela FEDU Jazz van a venir a tocar, entonces de vez en cuando también hacemos eventos aquí mismo, en este espacio, van a venir los niños y los profesores. Porque es Día Internacional del Jazz, entonces en celebración de eso. Entiendo que todo el tiempo, de 10 a 12 por ahí, sí. Y también en mayo 8 con Benalice Katz vamos a hacer un taller de acuarela. O sea que siempre tratamos de hacer algo involucrando a la comunidad y haciendo diferentes eventitos para que sea diferente cada vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!